¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? ¡A ver aquí! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? ¡A ver aquí! ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te veo a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Pikaboo! 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 ¿Dónde estás? ¡Pikaboo! ¡Pikaboo! ¡Te encontraré! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Te veo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Te amo a ti! ¡Pikaboo! 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 ¡Ustedes están todos tan sucios! ¡Vamos a darles un baño! ¡Pikaboo! 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 ¡Pikaboo Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí cuatro perritos, ¿qué voy a hacer? Lo escucho estornudar Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Es hora de buscar otro Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí tres perritos, ¿qué voy a hacer? Veo tus largas orejas Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Es hora de buscar otro Perdí dos perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí dos perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí dos perritos, ¿qué voy a hacer? Te veo caer Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Es hora de buscar otro Perdí dos perritos, ¿qué voy a hacer? Perdí dos perritos, ¿qué voy a hacer? Escucha tus ladrititos Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Es hora de bañarse Ya están todos, los vamos a bañar Ya están todos, los vamos a bañar Ya están todos, los vamos a bañar Es muy divertido Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau ¡Wow! 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 Urafic Google Urafic Google Urafic Google ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Aquí está el abecedario en inglés! ¡Me gustaría mucho aprenderlo! ¡Vamos a dar una vuelta en tren y en el paseo aprendemos el abecedario en inglés! ¡A es para airplane! ¡A airplane! ¡Avión! B es para ball, b, b, ball, pelota C es para cat, c, 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 cat, gato D es para dog, d, d, dog, perro E es para egg, e, 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 egg, huevo F es para fish, f, 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 fish, pez G es para guitar, gu, gu, guitar, guitarra H es para helicopter, h, 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 helicopter Helicóptero I es para ice cream, i, i, ice cream Helado J es para jacket, j, 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 jacket Campera K es para kite, c, 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 kite Cometa L es para leaves, e, e, leaves Hojas M es para marshmallows, mmm, marshmallows Malvadiscos M es para nest, mmm, mmm, nest Nido O es para orange, o, o, orange Naranja P es para pizza, p, p, pizza Pizza Q es para queen, q, q, queen Reina R es para rainbow, r, r, rainbow Arco, arco, iris S es para star, s, s, star Estrella B es para tree, t, t, tree Árbol U es para umbrella, u, u, umbrella Para aguas B es para violin, v, v, violin Violín W es para whistle, u, u, whistle Silvato X es para sillophone, z, z, sillophone Silofón Y es para Märk Y es para yoyow, y icon Yo, yo, ho, yo Yo, yo Z sí Z es para zebra, zw, zw Zebra Zebra 5 6 Gracias por ver el video.